En los pasillos lo mismo, imágenes familiares, los sorrisitos en el balsaí, dentro de casa, trago ya con un buba, mi perrito. Un rato de mi madre, el único que la pude hacer, porque mi madre se delegaba a que le hicieran dos fotos, bueno, que le hiciera fotos, me amignazaba como que me tragaba la cámara, pero ya estaba, aquí está mi mayor, mi madre venía al Heimer, y ya está ya muy al final, y entonces pude robar esta fotografía. Al fondo hay unos paisajes, que es lo más contemporáneo que he llevado ahora, los alumnos hemos hecho un trabajo sobre territorio, muy extenso, que es un libro, un mapa, esto es Valseca, cuando vine a hacer el taller en el museo, con la mujer muerta al fondo, y al interno es la playa de lindres, en la Ojavia, que es una playa que viene a una castina, que se llena de marea, hay un montón de troncos, y le da un aspecto como de... un aspecto muy atractivo. muy atractivo. En estas mesas hemos puesto el segundo libro, que se llamaba Ficción, con personajes, ahora bien, personajes con uso, pero aquí ya empecé a secuenciar y hacer unos cuentecitos, en este caso, este es el pozo del diseñador, y fue una época muy bonita, donde el prensa pudo desarrollar este trabajo, tenía una gran producción de vestuario, de atrezo, de psicología, como veis, la ficción, la eternidad, la magia, porque por él no te entendía que tuvieran una tabla de imágenes, de aloja,